Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Steymar, audiolibros, historias y mucho más. El peor día de la pandemia, el coronavirus mató a más de 18 mil personas en el mundo en 24 horas. El número de contagios globales ha superado los 100 millones y según la Organización Mundial de Salud, las nuevas variantes continúan propagándose. La británica está presente ya en 70 países y la sudafricana en 31. En total, el COVID-19 ha dejado 2,16 millones de víctimas mortales. El coronavirus mató a más de 18 mil personas en el mundo en las últimas 24 horas, un récord, mientras que las nuevas cepas británicas y sudafricana prosiguen su expansión imparable, forzando a cada vez más países a cerrar sus fronteras. Cada día la situación empeora, el número de contagios en el mundo ha superado los 100 millones y según la Organización Mundial de la Salud, OMS, las nuevas variantes del virus continúan propagándose. La británica está presente ya en 70 países y la sudafricana en 31. Además, el martes se registraron 18.109 decesos en el planeta, un récord desde que estalló la pandemia. Según un recuento realizado el miércoles por la AFP a partir de balances oficiales, la cifra confirma una tendencia observada desde principios de mes. Los umbrales de fallecimientos diarios se superan más rápidamente y la curva se va aplanando en cifras cada vez más altas, de media de 14.000 decesos diarios desde el 22 de enero contra los 10.000 de finales de noviembre. En total, el COVID-19 ha dejado 2,16 millones de muertos en el mundo. Estamos librando el combate de nuestras vidas, pero podemos vencer el virus y lo vamos a vencer, dijo María Van Korp Bovee, responsable técnica de la OMS en la lucha contra el COVID surgido en China. La investigación en curso de la OMS sobre el estado sanitario en ese país debe ser profunda y clara, dijo el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, James Zaki. Los gobiernos bajó presión. Esta situación tiene un jaque a gobierno de todo el globo. El Reino Unido, primer país europeo en superar los 100.000 muertos, el gobierno anunció la imposición de una cuarentena en hoteles para los residentes que lleguen al país procedente de países considerados en riesgo. Esta medida afectará a viajeros procedentes de 22 países, como Sudáfrica, Portugal y países de Sudamérica. De hecho, las llegadas a territorio británico desde esos países ya están prohibidas para todos los visitantes no residentes. Entretanto, Finlandia, relativamente poco afectada por la pandemia, anunció que endurecerá sus restricciones fronterizas, prohibiendo los viajes no esenciales a su territorio. Noruega adoptó una medida similar, cerrando sus fronteras a casi todos los no residentes. Argentina, por su parte, obligó a las aerolíneas a reducir la frecuencia de vuelos con origen y destinos en Europa, Estados Unidos, Brasil y México. Después de que el país registrara un aumento de decesos y contagios, Perú prolongó hasta el 28 de febrero hasta el estado de emergencia que rige desde 10 meses. En tanto, la segunda ola de la pandemia ha obligado al gobierno a confinar a Lima y ocho regiones, 16,4 millones de habitantes, la mitad de la población nacional. A partir del domingo, la Organización Panamericana de Salud calificó, a su vez, de preocupante. La situación en Brasil, el país con más muertos, casi 220.000 después de Estados Unidos. En Francia, donde las muertes siguen creciendo, más de 75.000. El gobierno afirmó el miércoles que estaba estudiando varios escenarios para intentar frenar el avance del COVID-19. Como un nuevo confinamiento, muy estricto, pues el toque de queda actual a partir de las 18 no parece ser efectivo. Israel cerró las fronteras con Jordania y Egipto luego de suspender los vuelos internacionales hasta el 31 de enero. Desigualdad en la vacunación. Hasta la fecha, se administraron al menos 79,2 millones de dosis de vacuna anti-COVID-19. En al menos 69 países o territorios, según un recuento de la AFP, desde miércoles a las 11. Con todo, la vacunación sigue siendo un privilegio de los países de altos ingresos, según los parámetros del Banco Mundial, que concentran el 62% de las dosis inyectadas en el mundo, mientras que en ellos solo vive el 16% de la población mundial. Si en el mundo desarrollado llegamos a una situación en que gente en perfecto estado de salud es vacunada y trabajadores en primera línea y personas vulnerables en los países pobres no lo son, simplemente no es justo, dijo Michael Ryan, director de operaciones de emergencia de la OMS. Para el magnate y filántropo Bill Gates, el mundo debe prepararse para enfrentar la pandemia como si fuera una guerra, lo que debe traducirse en inversiones de decenas de miles de millones de dólares por año. Desigualdad inmunológica, porque no sirve que solo los países ricos tengan vacunas contra el coronavirus. Joe Biden anunció la compra de 200 millones de dosis adicionales de las vacunas contra el coronavirus, Pfizer y Moderna. Pfizer y Moderna anunciaron que no es necesaria otra vacuna contra la cepa británica y sudafricana del coronavirus. Amigos y amigas, por favor, cuídense mucho, protéjanse y tomen todas las medidas de seguridad, de sanidad y demás. Recuerden que los quiero mucho y, por favor, no se expongan. Vamos a ganar esta guerra. Ya verán que sí. Gracias.